Báile, báile, báile con potranjo de Sinaloa Caminando en mi carrucha por la ciudad Voy a buscar a mi ropa pa' llevarla a pasear Caminando en mi carrucha por la ciudad Voy a buscar a mi ropa pa' llevarla a pasear De pronto en un alto una chica muy sexy Una buena de aquellas me dijo así ¿A dónde la tiras? Necesito un ray No te me hagas chiva, yo te doy palcas ¿A dónde la tiras? Necesito un ray No te me hagas chiva, yo te doy palcas Y bolas que se sube, y sopas que me la llevo Y al quererla abrazarla, me dijo así Me tumbas la peluca No seas groserote Con estos brazates me voy a desmayar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me vio Abráceme homeboy Digo, a no le hago el barro Cuérdeme homeboy Chale, se me cae la mano Apriétame homeboy No, tú ni que estuviera loco Bésame homeboy No, porque me pena sida No da Sida Te digo que no da Te digo que sí da Salud, para Chihuahua, Sinaloa y Sonora Vámonos por Acaborca Vámonos por Afini, mi compa Y échale Rrrrra Mirando en mi carrucha por la ciudad Fui a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear Mirando en mi carrucha por la ciudad Fui a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear De pronto que en un alto una chica bien sexy Una güera de aquellas me dijo así ¿A dónde la tiras? Necesito un ray No te me hagas chiva, yo te doy pa'l gas ¿A dónde la tiras? Necesito un ray No te me hagas chiva, yo te doy pa'l gas Y bolas que se suben Y sopas que me la llevo Y al quererla, abrazarla Me dijo así Me quemas la peluca No seas gracerote Con ese brazote Me voy a desmayar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué susto me dio! Abrázarme, Abrazarme, homeboy Igual no le hago el barro Guérdeme, homeboy Chale, se me cae la mano Apriétame, homeboy No hombre, déjate de eso Déjame, homeboy No, porque pega si da No da Si da Te digo que no da, te digo que si da